Madre mía, de lo más profundo de mi corazón he compuesto para ti esta composición como un regalo del hijo que agradece tus cariños y sacrificios. Madrecita de mi vida, escucha mi inspiración como un regalo de tu hijo que tanto te quiere. Amigos de Chapinlandia, por favor, un vals para mi madre. Amigos de Chapinlandia Amigos de Chapinlandia Amigos de Chapinlandia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video